Música Buenas tardes, agüero que así sea, así que por ahí la convocatoria está claramente no la puede sorprender, pero para nosotros es muy importante esta jornada de capacitación, la hemos hecho en posadas. Este es un curso de capacitación que se llama en el ámbito familiar, que está dedicado justamente a la familia y también a los promotores de salud, porque consideramos, se considera también que la familia es el principal núcleo de nuestra sociedad y el principal, digamos, contenedor de todo lo que tenga que ver con problemas adictivos. Está perfectamente determinado que en aquellas familias donde hay un compromiso familiar de control, por ejemplo, preguntar a los hijos con quién estás, a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, qué estás haciendo, aunque sea esa mínima intervención, ya mejora ostensiblemente el porcentaje de vulnerabilidad de algunos de los chicos componentes de familia para tener un problema adictivo. Por eso consideramos que es un sector muy importante, como es también el de los promotores de salud y de los agentes sanitarios que son los que están a través de la salud pública, el vínculo entre la sociedad en sus lugares más inhóspitos o más centrales, pero es el contacto de los agentes sanitarios, el promotor de la salud con la salud pública. Entonces es importante la capacitación para que puedan detectar algún problema que de hecho en el día a día lo ven, los problemas adictivos a la familia, un alcohólico, un tipo que quiere dejar de fumar, aquellas familias que tienen problemas de adicción de los hijos que no saben qué hacer, bueno, capacitarlos, prepararlos, darle la pauta al tratamiento y al trabajo para por lo menos, que es lo importante, saber derivar, saber que hay un centro, o en este caso va a ser el hospital, o los ciclos donde se van a, donde se están formando especialistas en este tema, cómo para que haga la atención pública, hay que los pueda atender, y bueno, encarar y encaminar el tema que preocupa mucho la gente. El problema de las adicciones, uno de los problemas justamente es la multi-causalidad, no hay una sola causa, son muchas, por lo tanto tampoco hay una sola respuesta, son muchas, hay que encarar a muchas causas, de muchas formas, de muchas causas, por lo tanto, si solo decimos, problema de la familia, problema de la escuela, ¿Falta comunicación en la familia? Sin duda, sin duda, hay una realidad, los padres hoy por hoy tenemos que trabajar mucho más, muchas mejoras, hay un mayor tiempo libre de nuestros hijos en nuestra casa, hay que ver cómo llenan, indudablemente, el efecto de la televisión, el efecto del internet, y es muy importante porque ocupas espacio, hay que ver qué de ese contenido aprovechan los chicos, y nosotros en este espacio libre, brindamos actividad escolar, brindamos actividad física, brindamos actividades culturales, que es recreativa, e indudablemente, si le damos más opciones, pueden elegir otras opciones, como yo le digo a los chicos, ustedes tienen una hora libre, dos horas libres, tres horas libres, pueden elegir, o van a la plaza, formarse un porro, o hacen una actividad deportiva, hay que darle los elementos como para que puedan elegir alguna actividad más productiva para ellos. ¿Saber en qué andan los hijos no es una forma de control obsesivo por parte de los padres? No, para nada, es justamente un control, y controlar es proteger, y muchas veces los adolescentes, por más que nos cueste por ahí relacionarnos con los adolescentes, o perciben por ahí que el control, te dije hoy mínimo control, ese control, están buscando que te controle, no hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a ver el tema, y mucho menos con la buena salud, y no hay que tenerle miedo a ejercer el control de los adultos de los chicos, en la medida que corresponda, porque ellos saben que ese control, y tienen que saber, y van a protegerlo. Y van a protegerlos de acá para tratar de compartir experiencias, intercambiar opiniones, y también transmitirles nuestra experiencia. Exclusivamente el día de hoy va a ser tratado, o digamos, está enfocada esta jornada, al promotor de salud. Desde la posición en que se encuentran estas personas, y de su trabajo, ¿cuáles son los temas que más preocupan a ellos? Desde el área específica de la Dirección Toxicomanía, y yo tratarles, o hacerles conocer, son los distintos aspectos legales, con los que ellos se pueden encontrar, para evitar que no tengan sobresalto, que puedan tener inconvenientes futuros, por tomar una decisión apresurada, o una decisión que después les puede tragar un inconveniente legal. Claro, ¿hasta dónde se pueden manejar? Claro, por eso es importante que ellos sepan los aspectos legales, para de esa forma protegerse a ellos, y también actuar correctamente, y no dejar a una persona, digamos, abandonarlo, o para no violar, o no interferir en sus cuestiones particulares, y todo eso. Muy bien, ¿qué límites tiene una persona que quiera ayudar a una familia, que está tratando de superar este problema de la adicción en su seno, o sea, con un menor, en cuanto a aconsejar simplemente, o también cuenta con herramientas legales, digamos, para poder intervenir? No, se cuenta con herramientas legales, pero acá sobre todo lo que pasa, lo fundamental acá es el acompañamiento, podemos hablar de distintos artículos, tanto del código como de la ley, pero acá lo fundamental es el compromiso que tenemos que tener cada uno, y necesariamente, no solamente la convención y el apoyo a la familia, sino también del grupo social, porque el problema lo supera, y a veces el propio desconocimiento que tenemos, por eso es importante en estas charlas, que no solamente sea dirigido en esta ocasión exclusivamente a los promotores de salud que están viviendo con la realidad a diario, pero también es importante que los padres se acerquen, porque la única forma de prevenir es conocer, conociendo el problema, y es la única forma de encontrarlo, porque de nada sirve que se le diga a los chicos, o que se le amenace, o que se le diga, bueno, que no... O sea, todos quieren dejarlo en manos de los jueces, o mandarlos a un correccional, ¿es la solución posible? No, no es la solución esa, porque no sirve para nada encerrarlo o sacarlo del ámbito, lo primero y fundamental es que los chicos no caigan, porque si decimos, bueno, que le lleven, o que le queda a cargo un juez o un correccional, ya estamos en la que pasaron distintas etapas dentro del seno familiar, dentro del chico, que ya le llevaron hasta... porque ese sería el último escalón, y nosotros lo que tenemos que evitar, o tratar de que eso no llegue en ese último escalón, y eso se logra únicamente con la prevención, conociendo y enfrentando el problema, hablar en familia, sobre todo fundamental la comunidad, la comunicación en la familia, dentro del grupo comunitario donde se desarrolla. ¿En cuanto al ámbito prevención? Porque nosotros dentro de la dirección de toxicomanía, tenemos dos áreas bien delimitadas, una es la parte del combate en sí, a todo lo que sea la oferta de la droga, y por otro lado, es la parte de prevención. Dentro del área de prevención se descubrieron los resultados, a diario se están dando charlas en todo el ámbito de la ciudad de Posada, y de toda la provincia también. Y un problema creciente en la comunidad, y yo creo que en la sociedad argentina en general, es el tema del crack o el pato. Cualquier droga, todo depende de la zona, acá en esta zona es más conocida, por el crack o la famosa piedra, en otro, por la misingrasia de la gente, por la posibilidad de acceder a esa droga, quizás en otra ciudad, por ejemplo, en Posada, no tenemos el problema que tiene el crack, pero tenemos a lo mejor el tema de la marihuana, además en mucha mayor cantidad, y todo depende de la accesibilidad que haya de esas drogas. Por eso, pero hay que ser realistas, ya sea el crack, sea la marihuana, todas las drogas ocasionan problemas, por eso es importante que no se llegue a caer en el consumo, porque es muy fácil ingresar, pero es difícil o hasta casi imposible poder ser. Por eso es importante que cada uno sepa los daños que te ocasionan las drogas. ¿Qué porcentaje hay de personas que logran salir de adictos, que logran recuperar? Es difícil dar un número taxativo, decirle, bueno, de 10 se recuperaron 9, pero es muy difícil porque también está siempre latente la recaída, que puede ser otro problema mucho más grave, y puede traer mucho mayor consecuencia. Una vez que caen en esto, luchan de por vida. Y es una lucha, por ejemplo, la persona que logra salir o que deja de consumir las sustancias, es una lucha diaria. Porque hablando con una persona que se había rehabilitado, que había acabado con su dinero, decía que no se fijaban metas a largo plazo, sino que ellos nos viven en el día de, no es, digamos, hacerle, ponerse una ventura acá a fin de año no voy a consumir, sino hoy no lo voy a consumir. Por eso fíjense que es difícil que es salir o dejarlo. Siempre está latente en la posibilidad. Ante un problema, ante tanta angustia, puede buscar refugiarse nuevamente en la droga, pero tenemos que tener en cuenta que a veces cuando hablamos de droga, siempre se apuntan a las drogas legales, pero el tema del alcohol, las drogas legales o las drogas sociales o las drogas permitidas. Y lamentablemente nuestra vida o nuestra cultura está muy relacionada con el alcohol, porque si tenemos en cuenta que todos los mejores momentos o los momentos más importantes de nuestra vida siempre los tenemos que festejar con el alcohol. Fíjate, nace nuestro hijo, o nos recibimos, o la recepción, o nos recibimos, o terminamos nuestra cadena. Como si no hubiera suceso si no hubiera algo. Claro, exactamente. Y lamentablemente esa cultura o esa forma de pensar es la que nosotros tenemos que hacer con esta charla, se trata de hacer hincapié para que eso se vaya revirtiendo en forma lentamente, pero lo importante es ir sembrando una semilla y que vaya dando sus frutos a largo plazo. Es un trabajo diario. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!